El periodista José Carreño Carlón confirmó su renuncia como director del Fondo de Cultura Económica, C, que será efectiva el próximo 30 de noviembre, una día antes de que Andrés Manuel López Obrador asuma su cargo como presidente de la República. Mencionó que espera que se continúe con la preservación y difusión del catálogo del FSEC que es el patrimonio más valioso de una casa editorial, cuidarlo, acrecentarlo y conservarlo. En entrevista con Organización Editorial Mexicana, OEM, el también abogado mencionó que por el momento no tiene un plan concreto después de que deje la institución. Voy a regresar a la vida académica estoy viendo varios proyectos, después de diciembre ya sabré, comentó Carreño Carlón para después hacer un balance de su gestión al frente del FSEC. Fue sin duda el trabajo más gratificante, en muchos sentidos de mi vida, es decir, lo que es la parte sustantiva, la lectura, la selección de obras, el trato con autores, la labor más atractiva que se puede tener, todo me gustó muchísimo. No solamente durante este sexenio se enriqueció el catálogo, unos valoran que en esta administración, por una de las librerías del Fondo de Cultura Económica, se abrieron dos, además, los vínculos con las instituciones se hicieron más fuertes, y se robustecieron las sucursales en el campus universitario. Más allá del anuncio de Paco Ignacio Taibo II como próximo titular del FSEC, que ha provocado controversia, José Carreño Carlón deseó que la próxima administración, en su programa de trabajo, continúe con el fomento a la lectura y a la cultura en general. No sé si le dará continuidad al programa de la FSEC, lo que he escuchado solamente son declaraciones, no un proyecto definido para poder opinar. Concluyó Punto Orígenes el FSEC fundó en 1934 por Daniel Cosío Villegas para proveer libros en español a los estudiantes de la Escuela Nacional de Economía. Concluyó Punto Orígena